Música Te borraré de mi lista Por falsa y mancornadora Aunque me cueste la vida Pero al fin arrancaré Todos los recuerdos De aquella felices hora Cuando apasionado Y de ti me he confiado En tu brazo me arrullé Te borraré Aunque el papel se quede manchado Y si algún día recuerdas Que fui tu amante A nadie le digas Que fui dueña De tu amor Música Te olvidaré Te olvidaré Sin reproche Sin una gota De llanto Pero eso sí Te aseguro Que le digo Te olvidaré Alguien tomó Tus traiciones Que me hicieron Sufrir tanto Cuando sin cariño Ya no valga De nada Yo con otra Gozaré Música 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 Música